Música Exposición desde la matriz hasta el 25 de abril de 9 a 13 horas y de 14.30 a 19.30 horas En la Galería Azul del Arte ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas Más de 40 grabados que representan una mirada artística femenina Conforman la muestra denominada Desde la Matriz Se trata de obras que pertenecen a la colección de arte de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso Esta exposición es una iniciativa de Casa Azul del Arte Y financiada por el Consejo de Cultura a través de Fondart Regional 2013 Exposición Arte Visual El Mar y Yo Hasta el 30 de abril de 9 a 22 horas en la Sala Tierra del Fuego Segundo piso del Hotel Casino Dreams Ubicado en O'Higgins 1235 en Punta Arenas Experiencias y sensibilidades en el océano Esa es la temática de la obra de la artista visual canadiense Kerry Lee Pashak Que exhibe en su trabajo El Mar y Yo La entrada es liberada Tesoros Humanos Vivos El plazo vence el 9 de mayo Si conoces a personas o comunidades portadoras de manifestaciones estratégicas relevantes Y o en peligro de desaparecer del patrimonio cultural inmaterial Las puedes postular a Tesoros Humanos Vivos Informaciones en www.cultura.gov.cl O en www.portalpatrimonio.cl O el Consejo Regional de Cultura Ubicado en Calle Borias 426 Tercer piso en Punta Arenas Talleres formativos en Porvenir La Municipalidad de Porvenir dictará talleres gratuitos para niños, jóvenes y adultos En las disciplinas de teatro, pintura, guitarra, flauta, folclor y artesanía Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de abril Informaciones en el Museo Municipal de Porvenir Al teléfono 58-1800 O al correo electrónico ttorres.muniporvenir.cl Ciclo de cine tailandés El lunes 22 de abril, a las 19 horas, en el Aula Tecnológica de Inacap Se exhibirá la película Tom Jungung Y el miércoles 24 de abril, a la misma hora, pero en el Auditorium de Inacap Será el turno de Kon Kon Película seleccionada para participar por Tailandia como Mejor Película Extranjera En la versión 84 de los Premios Oscar Este ciclo de cine se realiza en el marco de la conferencia Descubra Tailandia Una invitación que hace Inacap, Punta Arenas Y la Embajada Real de Tailandia de Santiago Convocatoria para muestra de cine latinoamericano La agrupación cultural PROA invita a realizadores y productores A enviar material audiovisual para participar en la séptima muestra de cine latinoamericano Que se realizará en el próximo 22 de julio en Punta Arenas Bases e informaciones en www.polosurlatinoamericano.com O al correo electrónico ProaCultura.gmail.com Miradoc en Punta Arenas Con el estreno de las mujeres del pasajero de Patricia Correa y Valentina McPherson Comienza este jueves 17 de abril el programa Miradoc en Punta Arenas Esta propuesta audiovisual que cuenta con apoyo del Consejo de Cultura Busca descentralizar el documental chileno Y potenciar el vínculo entre público y realizador La exhibición se realizará en el Cine Pavilion en Mall Espacio Pionera Austral La programación y detalles en www.chiledoc.cl Coro en Puerto Williams Se encuentra abierto el periodo de inscripción para integrar el Coro de Puerto Williams Interesados en sumarse a esta agrupación dirigida por el profesor Luis Poblete Deben acudir a las oficinas de la Gobernación de la Provincia Antártica Chilena La matrícula es gratuita y la invitación es para niños, jóvenes y adultos No olvides enviar tus panoramas a nuestros correos alejandra.subiabre.gob.cl o aconsejoculturamagallanes.gmail.com